¿Qué rollo gente sin nada que hacer del Youtube? Messi, el más mejor jugador del mundo, que digo del mundo de la galaxia, el futuro padre de mis 15 hijos, el justo campeón del mundo. Seguramente no podríamos creer que Messi puede ser más mejor jugando al fútbol, pero si la hay, por eso hoy te presento. ¿Qué pasaría si Messi activa el ultra instinto? En primer lugar se dejarían de hacer comparaciones pendejas con un tal bicho, por favor no tendría comparación alguna, ya que la velocidad de Messi solo podría compararse con la de Francesco, sin mencionar la potencia de sus disparos, solo comparados con la potencia de los tanques de guerra rusos, Por el amor de Dios Messi, no lo hagas ya que acabarás con el bicho y con toda la galaxia como la conocemos. Tendría mínimo 15 balones de oro y 15 copas del mundo, ya que las ganaría sin siquiera nacer, en más, él sería la copa del mundo, sin mencionar que sería la persona más influyente del mundo, e incluso sería el hombre que descubriría la cura del cáncer, grande Leo. Sudamérica sería potencia mundial, más en específico Argentina, sus calles estarían forradas en oro de 24 kilates, la confundirían con el mismo Vaticano, en más, Argentina reemplazaría a México en Norteamérica y anexaría a Estados Unidos y a Canadá a su territorio, sin mencionar que el PSG ganaría las próximas 20 Champions superando al Real Mandil. Bueno si quieres la continuación del vídeo deja tu like y tu suscripción, la meta de likes es de 70 likes.